Llorando, llorando sin verte, formé con mi llanto, dos mares de lágrimas Ahí se quedaron, perdidas pa' siempre, muy bien sepultadas, y a mis esperanzas Al fondo de aquellos dos mares, quedaron dos tumbas, sin ramos ni flores Quedaron dos cruces, guardando silencio, el triste recuerdo de nuestros amores Fue que tú y yo no pensamos, y nos ofendimos con cosas muy malas Y no quisimos ya perdonarnos, así el destino mató nuestras almas Al fondo de aquellos dos mares, quedaron dos tumbas, sin ramos ni flores Quedaron dos cruces, guardando silencio, el triste recuerdo de nuestros amores Fue que tú y yo no pensamos, y nos ofendimos con cosas muy malas Y no quisimos ya perdonarnos, así el destino mató nuestras almas Música 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 Música